La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Vamos a alegrarnos! Vengo con gozo a tu casa, oh Dios, a rendirte adoración. Tu amor y gracia disfrutaré al estar en progresión. Con alabanza y gratitud, oye el ego esta canción. Y con tu pueblo me uniré para subir al confesión. ¡Qué bueno estar aquí en tu presencia, oh Dios! Porque sin igual, vengo a ti ser del mal. Tu amor y gracia disfrutaré al estar en progresión. Y con tu pueblo me uniré para subir al confesión. ¡Vamos a alegrarnos! Con alabanza y gratitud, oye el ego esta canción. Y con tu pueblo me uniré para subir al confesión. ¡Gracias, oh Dios! ¡Gracias! 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 Subiré al Montesión para alabarte, oh rey, en tu presencia y plenitud, santo de Israel. Subiré al Montesión para alabarte, oh rey, en tu presencia y plenitud, santo de Israel. Subiré al Montesión para alabarte, oh rey, en tu presencia y plenitud. Subiré al Montesión para alabarte, oh rey, en tu presencia y plenitud, santo de Israel. Goza en tu presencia, goza en ti, Señor. ¡Vamos a ser fiestas, Señor!